Vamos con la pregunta de Henry Vega, que dice ¿Qué riesgo cree que existe en trasladarme en un vehículo minivan de una empresa privada con mi madre? 73 años ella y yo 42. Unas 14 horas de Cajamarca a Lima. Es una excelente pregunta también. ¿Dónde está el virus? El virus está en la nariz y en la boca de la gente. Entonces, si en esa minivan de 14 personas van, aparte de estas dos personas, 14 horas, 14 horas, perdón, no sabemos cuántos pasajeros tienen. No ha dicho. Deberíamos entender que al ser una empresa privada, a lo mejor ellos la están contratando, ¿no? Bueno, a ver, si es que van a ir ellos solos y el chofer, son tres personas, pues ellos sí se sientan en la parte trasera, se abren las ventanas para que circule el aire, la posibilidad de contagio de que ese chofer, porque recordemos, el virus está en la nariz o en la boca de ese chofer. El chofer sería muy poca si el chofer también usa su mascarilla y el aire circula. Pero si la minivan va a estar llena de gente, pues entonces, ¿quiénes son esas personas? ¿Se están protegiendo o no? Y ese es otro asunto. Yo creo que como medida general, abrir las ventanas de la minivan para que circule el aire durante el viaje sería importante. Y la respuesta básica depende de cuántas personas van a ir en esa minivan. Claro. Imaginemos, porque usted lo estaba diciendo, doctor, que es una minivan que hay 14 personas, por ejemplo, y es un traslado de más de 10 horas, ¿no? En todo caso, si es que están empleando la mascarilla, todos, absolutamente todos, si están con las ventanas abiertas, ¿habría algún riesgo? Hay riesgo, pero el riesgo, obviamente, Karina, disminuye muchísimo al hacer esas dos maniobras, al llevar tu mascarilla bien puesta y al abrir las ventanas. El riesgo disminuye. Nunca es cero, pero disminuye muchísimo en relación a que vayas las 14 horas con la ventana cerrada, caliente, adentro, y que alguna persona use la mascarilla y deje la nariz afuera. El problema de la minivan es que tiene alta densidad, ¿no? O sea, digamos, la distancia entre las personas no puede ser muy grande, lamentablemente, en una minivan, a diferencia de un bus, por ejemplo, ¿no? Donde sí uno puede tomar uno o dos asientos de... Tendría que encontrarse el aforo, en todo caso, ¿no? Ese es el punto, Karina. El aforo y la distancia, ¿no? Exacto. Es decir, en esta minivan, que es de 14 personas, por ahora van a tener que ir 6. Eso es lo máximo. Sí, y eso. Yo le diría, en la minivan, incluso del aforo al 50% no es igual que un aforo al 50% de un bus. O sea, las distancias son distintas, ¿no? Claro, por las dimensiones. Y el truco es las ventanas abiertas. Claro, eso está muy importante. Para que circule el aire. Eso es importantísimo. Bueno, lamentablemente, hemos llegado al término del tiempo, pero lo convocamos entonces para después del fin de semana. Que tenga muy buen día, muy buena jornada, doctor. Muy buen fin de semana, doctor. Hasta el lunes. De igual modo. Chao, Karina. Hasta el lunes. Igual, Federico, hasta el lunes. Hasta el lunes con todos los televidentes. Buen fin de semana a todos. Hasta el lunes. Gracias.